Para los que por ahí no saben, Vivi vino el fin de semana previo a que empezara la cuarentena. A ver, ¿dónde está? Voy a saludar a una Kika. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo te va? Venga, ¿cómo estás? ¡Bien! Dios mío, contamos la situación que nos hemos encontrado justo, justo, justo antes de la cuarentena, justo ahí, pude estar por allá, impresionante, así que bueno, agradecidísima de haber estado por ahí un ratito, antes de que, bueno, estalle todo y que nos quedamos acá. Estábamos ahí, ¿te acordás? En la duda, ¿lo hacemos, no lo hacemos? Sí, nos la jugamos. Dijimos sí, 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 y llegó, la fuimos a buscar con Johnny, con mi marido, a, no sé, no recuerdo que en las 3 de la mañana, una cosa así. ¡Los bolitos, la guitarra! Veo que baja alguien, peticito, como si yo fuera realta, pero sabía, una, una valijota así, una guitarra, otro bolso, y se quedaba solo un día. El entusiasmo, che, el entusiasmo. Y esa es la pinta del cuerpo entero. Esa es la pinta del cuerpo entero, y otra de las cosas que yo les voy a contar, que la pinta del cuerpo entero, cada vez que me manda un mensaje, me manda, ¡Hola, Berulina! Mi amor, ¿cómo estás? Es una dulce. Esa es la pinta del cuerpo, me ha gustado conocer. Qué bueno, bueno, yo la verdad que esto, ahora que estoy muy agradecida por este espacio que estás abriendo, que vengo cuando puedo, ¿no es cierto?, escuchando, muy interesante siempre, y dada la situación, ¿no?, cómo aprovechar el tiempo, y este es un lindo momento para aprovechar el tiempo, ¿no?, para conocer gente que está cuidando, que está abrazando la educación, que está buscando todavía, y algo que es de la educación en sí, de seguir pensándonos, porque esto siempre es así, es de nunca acabar, ¿viste?, que es lo más interesante y lo que nos gusta de todo esto, ¿no? Que siempre hay áreas para seguir fortaleciendo al margen de la experiencia, y al margen de lo que uno va acumulando, y bueno, eso, uno va yendo cada vez más a fondo, y... ¡Ay, se macana! ¡Esperen que hice una macana! ¿Te hiciste como un... ¿Qué hice? No sé que toqué. Bueno, sigo transmitiendo, sigo transmitiendo, estamos por ver... ¡Ese es el tío que tengo atrás! A ver si... No, no es... Sí, yo conocí, conocí, conocí ese modular hermoso de cosas, de juegos, de ganas de jugar con todo. ¡Ahí estoy! ¡Ahí está! ¡Bravo! Sí, bueno, porque, bueno, vos conociste, Vivi, una... Y bueno, conociste mi casa también, pero conociste a Antón, que Antón ya no va a estar más en aquel espacio, sino que me lo traje para acá, con nosotros. Bueno, los cambios. Estamos en un momento de cambios. ¡Claro que sí! Pero mientras esté el eje, ¿no es cierto?, de buscando, vuelvo a decir, ¿no? Es interesante, más allá, obviamente, de la situación emergente, me parece que como educadora, y en el ámbito de los educadores, es un momento súper interesante, por lo que está pasando, y empezar a ver, ¿no es cierto?, cómo reinventarnos y cómo seguir acompañando, ¿no es cierto?, cómo seguir viendo esto, a mí me está pasando, digamos, que con los talleres, ¿no es cierto?, obviamente que tuve... ¡Para, para, para! ¡Stop! ¿Qué, qué, qué? ¿Contá quién sos y qué hacés?, porque nosotros hablamos como que todo el mundo sabe quién sos y qué hacés. ¡Tenés razón! ¡Tenés razón! Bueno, hola, yo soy Vivi, fundé un proyecto que se llama Rueda a la Ola, comenzó con animaciones, músico infantiles, luego se abrió a talleres, dentro de los talleres, para primera infancia, hasta tres añitos, digamos, bueno, fui viendo que era necesario acompañar a las familias en este contexto de un ámbito recreativo, una vez por semana, desde el juego y la música, había un montón, digamos, que yo podía ofrecer, como maestra que fui de sala muchos años, maestra de sala de dos años, en el jardín de Magda Fleitas, y luego abrí esta mi propuesta, y bueno, ahora Rueda a la Ola tiene la propuesta de talleres, donde tiene, digamos, mucho anclaje en buscar las maneras y las viabilidades y sumar interdisciplinariamente, poder acompañar a las familias en este momento que están constituyéndose como familia, y a la vez están descubriendo a su hijita o a su hijita en un ámbito nuevo en lo social, descubriendo, ¿no es cierto?, todo lo que implica, y vi con el tiempo que realmente necesitan ser abrazados, también ellos están entrando en un proceso que luego, vos lo sabés muy bien, los jardines a veces con todo el ímpetu, ¿verdad?, de ir a, por lo que hay que, ¿no es cierto?, armar grupo, digamos, hacer las adaptaciones, a veces las familias quedan un poquitito afuera, ¿viste?, hay un montón de ansiedades, de inquietudes, y donde yo dije, bueno, es importante que las familias tengan ese ratito de poder jugar, ¿no es cierto?, con su hijo o con su hija, y justamente el ámbito donde yo estoy, que es la previa, a la previa, es como, bueno, es lo indicado. Es una pena realmente todavía, y es lo que a mí me encantaría, ya que hay muchos escuchando, ¿no es cierto?, muchos profesionales, hay que hacer todavía mucho trabajo en que sea un derecho, tener espacios familiares estatales, ¿no es cierto?, hasta tanto entrar a jardín. Hay mucho ahí por tramitar, algo que la linda recién que estuvimos, no me acuerdo el nombre, que estuve totalmente involucrada, Luisa, ahí está, Luisa, Realidad del Interior. Exactamente, ¿no?, todavía hay mucho por hacer, todavía hay mucho por hacer en la previa, esto es lo que es primera infancia, educación temprana, bueno, y a mí eso todavía me preocupa, ¿viste?, yo dentro de lo que puedo, sigo entramando, me refiero a detectar algo, ¿no es cierto?, poder trabajar con profesionales, si hay familias, como un poco lo que decía Luisa, que esto como ya entrando en el tema, ¿no?, como el tiempo, el tiempo de cada familia, para poder entrar a un orden muy nuevo, ¿no es cierto?, donde hay tanto en juego, y tanto también por abrir y por expander, ¿no?, en ese niñito y en esa niñita, ¿no?, ordeno, ¿no?, estamos hablando de bebitos que vienen de ocho o nueve meses, hasta tres años, ¿no?, justo previo al jardín, o mientras que están yendo al jardín, pero necesitan ese espacio de juego, ¿no?, y con el tiempo también fui descubriendo lo importante, algo que hablaste vos recién con esto de el salir de escena, que hablabas un poco, se me trena un poquito, ¿no?, con el juego libre, que Luisa lo explicó también, me fui dando cuenta con el tiempo, lo importante es que los chiquines, las chiquinas tengan ese tiempo libre de juego, ¿no es cierto?, con su mamá, con su papá, con quien acompañe, en este caso yo no, con mi mirada en ese momento, y me di cuenta con el tiempo eso, que la mirada es fundamental, ¿no es cierto?, de ese momento que están siendo mirados, interpelados, y con niñitos y niñitas tan chiquititos, tan chiquititos, ¿no?, creo que el tiempo hace, o digo como docente, o como coordinadora, como habilitadora, como maestra, me gusta también abrir el juego, ¿no?, a que cada uno pueda nombrarse como quiera en esta tarea, a mí me gusta mucho nombrarme como guardiana, ¿no?, que soy como guardiana, ¿no?, guardiana del juego, o ese peque, o esa peque que está descubriendo también maneras, ¿no?, de jugar y descubriendo, obviamente, ¿no?, en un ámbito súper, hasta tres años súper exploradores, estando en todo ese ámbito, y a veces, a veces, por el trabajo, digamos, de vincularidad que se va armando, inevitablemente entras en una etapa diagnóstica con cada familia, donde te das cuenta que la propuesta requiere tiempo, ¿no?, ¿cierto?, eso también lo fui dejando claro, ¿no?, con el tiempo, con las familias que vienen a la propuesta, decir, mirá, la vas a pasar bomba, este, digamos, con la gordo, con el gordo, pero hay un interés, hay una intención de que se puedan quedar para hospedarse y poder trabajar, ¿no?, ¿cierto?, porque lleva un tiempo también ir detectando, hasta te digo, el que explote alegría ese momento, ¿no?, de mamá y papá jugando, también necesita un tiempo, da vergüenza, es algo muy nuevo, ¿no?, ¿cierto?, estar entre otras, entre otras, la otredad, ¿no?, de repente, fuera de casa, este, bueno, eso, todo eso lleva tiempo, ¿no?, ¿cierto?, y cuidado y mirada, ¿no?, y esto que decías, el fuera de escena, ¿no?, que es tan importante, porque hay un nivel que creo que la verdad te lo va dando el tiempo, ¿viste?, de experiencia, yo creo que no hay otra, por más formación que tengas, ocasión, por supuesto, ¿no?, pero hay una cuestión de la mirada que se va afilando, que hay una primera, una segunda, una tercera, una cuarta tensión, estás coordinando un juego, pero estás viendo lo que está pasando, la gente está vergonzosa, entonces hay que ir despacito, es como ir entrando, ¿no?, ¿cierto?, bailar, a bailar, con un grupo que está, vamos a decir, empezando a ser un grupo humano, entonces hay que ir viendo hasta dónde, y con tan peques es lo mismo, hasta dónde la voz, hasta dónde el contacto, ¿no?, hasta dónde tal vez de la proyección llega un montón, porque tienen un nivel de sensorialidad maravilloso, y que a mí me apasiona, por supuesto, ¿no?, pero es eso, me parece que hay algo de que uno termina siendo un instrumento, ¿verdad?, y no lo digo solo por la voz, lo digo en general, ¿no?, el instrumento de ir afinando hasta cuánto me acerco, desde lo vincular, la empatía, hasta dónde no, hasta dónde sí, a dónde hay que ponerse frente a frente, ¿no?, y conseguir la mirada, el juego, y... Viví. Sí. No, que pensaba, además, en la materialidad que yo vi que vos, con la que vos trabajás, podríamos decir, y yo me imagino, nos imagino también un poco como titiriteros, pero no en el sentido de manejar los hilos, pero sí esto de cuando uno planifica y crea espacios, y crea los tiempos, y crea los vínculos, y como que arma ese escenario o esa escena, y después, porque eso es como una primera etapa, y una segunda etapa es esto que vos decís, saber hasta dónde uno acercarse, de hasta dónde intervenir, hasta dónde solo observar. La verdad es que, bueno, vos también, yo también soy una apasionada de lo que hago, y estoy tan deseosa de poder tener más contacto físico, quiero decir, más presencialidad, ¿no? Y me imagino cómo debes estar sufriendo este tiempo vos. No lo puedo negar, extraño a Márez la tarea, pero me estoy sacando las ganas, por así decirlo, con los talleres, no es lo mismo, pero de alguna manera, ¿no es cierto?, hablando del juego un poco también, fui viendo como el juego es algo inherente a nosotros, o sea, pase lo que pase, más allá de las pantallas, y más allá de todo esto, ¿no? Que no es lo ideal, pero yo veo como de alguna manera, este, encontrar, ¿no es cierto?, co-crear con ellos y con las familias, palabras de que el estado lúdico, y el estado de alegría, y el estado de encuentro, de alguna manera, siga chispeando, ¿no? Y lo vamos encontrando, lo vamos encontrando, ¿no?, de jugar a esconder, o sea, algo siempre se encuentra, ¿verdad?, con lo sencillo, ¿no? Y por ejemplo, algo que, este, bueno, yo también vengo del palo de la recreación, ¿no? Soy recreóloga, digamos, este, soy payasa también, digamos, tuve como todo un recorrido, digamos, como actriz payasa, y eso la verdad que a mí me dio un tendal, y una tranquilidad, y una presencia, la coordinación, donde a veces me pongo, este, en la misma altura, ¿no?, el lenguaje de ellas y de ellas, ¿no?, jugando, este, pero bueno, este, no sé qué iba con lo que te estaba diciendo. No sé, pero a mí me interesa igual. Y mientras vos hablabas, vos dijiste chispeando, y yo dije, ay, si yo te tuviera que definir como una palabra, sería chispa, chispa pura. Ah, qué linda, qué linda. No, sí, me acordé, que estaba diciendo esto, que estamos descubriendo, ¿no?, desde las pantallas, digamos, volver a reencontrarnos ahí, y es maravilloso. A esto iba, que estoy como operando desde el lugar que, remontándome a mí, como estudiante de recreación, y digo esto, porque tal vez hay, este, encuentros donde simplemente trabajamos con una soga, o simplemente trabajamos con lo nimio, ¿no?, ¿cierto? Desde ya que, en mi propuesta yo exploro todo esto, y sé que funciona, y sé que también por mi formación, digamos, con lo poco se hace un montón en esta etapa, ¿verdad?, con lo poco se hace un montón, porque es para disparar, ¿no?, ¿cierto? Pero en la pantalla, digamos, fue fascinante para mí, el encuentro de así, ah, mirá, podemos de todas maneras jugar, ¿no?, ¿cierto?, con mamá y con papá, y obviamente ellos después me mandan, ¿no?, lo que va ocurriendo desde por ahí, el disparador, ¿no?, ¿cierto?, de con la soguita poder hacer una hamaca, o poder hacer un sub y baja, ¿no?, ¿cierto?, por ahí enhebrarlo, ¿no?, en rollitos de papel higiénico, y después todo eso dispara en casa, ¿verdad?, o el juego a la escondida, que después me mandan videos, que se esconden entre ellos, y juegan, a lo que voy es que, hay un estado, ¿no?, ¿cierto?, de alegría, hay un estado de goce, de lo estético, en la infancia, que va más allá de todo esto, ¿no?, y bueno, y en este momento es esto, me parece, abrazar a las familias, que en contrapunto de todo esto, yo escucho desde por lo menos la comunidad que estoy cerquita, porque estoy cerquita, ¿no?, como decías vos, como extraño, vamos, tiqui, tiqui, como va y como va, veo la calidad, ¿no?, cierto?, que está ocurriendo en las casas, este, de poder estar, de poder participar, los inventos, totalmente, vamos a ir en julio, ¿viste?, vamos a armar un video con los momentos, este, de juego en casa, porque es maravilloso todo lo que está pasando ahí, este, así que de alguna manera, ¿viste?, uno se expresa, este, así que bueno. bueno, me encanta, para los que no conocen a Vivi, que yo les sugiero, no sé quién anda por ahí, pero pueden buscarla también ahora, que está la posibilidad de hacer talleres de manera virtual, porque eso es lo bueno también, antes con la presencialidad, quizás tenías tu grupito, yo sé que estás en algunos espacios, en Ciudad de Buenos Aires, y ahora supongo que con esto de la virtualidad, tenés la posibilidad de que se sume otra gente a tu grupo, ¿o no? Ahí está, si hay una, sí, sí, en realidad, y sabés que Luisa también hizo varios comentarios, pero no te quería cortar, porque vos sos así como, ¡guau! Perdón, perdón, sí, 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 este, gracias, gracias, mira, sí, los talleres están siendo online, tuve el apoyo, y creo que fue, mancomunado, ¿viste? Con las familias que estaban viniendo a taller, que veníamos haciendo una etapa, este, de adaptación, digamos, ¿no? Fueron las que la mayoría se quedó, ancló, y también me acompañó a encontrar los focos educativos, y los focos de todo esto, ¿no? Hoy sí estamos contentos, y bueno, hay como todo un progreso, y este, un nivel de tej y maneje, ¿no? Con, con, con ellos y con ellas. Sí, el taller está yendo online, este, y, bueno, lo que nos quedó trunco es, la que yo fui para allá, con la rueda musical, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, porque generalmente el público de Esperanza no es tan expresivo, pero tuvimos muchas, muchas evoluciones y muy hermosas, así que, por eso, por eso yo estoy tan contenta y quería que pudiéramos tener este vivo. Vivi, dos cositas que te quiero preguntar. Primero, en la presencialidad, ¿en qué lugares estabas haciendo talleres? En Capital estoy en Villagrespo y estoy en Caballito. Ajá, en Caballito donde yo te pregunto porque mis tíos son de Caballito. ¿En serio? Mirá, ¿viste el barrio inglés de Caballito, que es Valle, la calle, Valle? Sí, 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 ¿vos viste donde vivo yo? ¿En serio? No, bueno, ah, pero pensé que tu familia vivía. Viste que yo vivo en el medio del campo, vos me hablás como si yo conocía la calle. ya sé. No, no, yo tengo que decirlo. Dale, no, sí, es un espacio que se llama Casa Valle, que nos viene recontra acompañando, que está como resumida a la propuesta. Este, es hermosa la casa, yo me acuerdo hace bastantes años, este, que pasé y me enamoré de esa casita, y tiempo después, bueno, ahora estoy con el, con el taller por ahí. Este, también estoy en Villacrespo, un espacio que se llama Espacio Aurora, también muy hermoso, muy sutil, hay mucha energía más del yoga, hay clases de yoga, entonces hay como una energía hermosa. Este, y algo, digamos, que tiene que ver es esto de los ámbitos, ¿no? Creo que vos lo nombraste, ¿no? Como que es re importante en esta etapa, ¿no? Este, tener muy en cuenta el clima, los ámbitos, el espacio, la limpieza, este, cuán comprometido puede estar ese espacio para estar a la altura de lo que se requiere, ¿no? Este, porque como digo, la sexualidad es muy alta en tan peques y familias que están viniendo con sus peques, este, realmente los espacios tienen que jugar muy a favor, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí, además, esto de hacer sentir, te estamos esperando, yo creo que eso es una cosa que también, yo siempre intenté desde que Antón fuera eso, cuando quien entrara, que sintiera, bueno, acá estamos, te estamos esperando, con un lugar lindo, o lo más lindo posible, digamos, con propuestas que sean, que tengan valor estético, que eso, me parece que hacer sentir a nosotros, y hay algo, digamos, de haber estado en Antón, que lo sé, porque es hermoso el lugar, como también va disparando, ¿no? Ideas, la manera que Antón tiene de manejar el espacio, de armarlo, desarmarlo, digamos, algo lúdico que tiene, ¿no? Para crear y recrear, yo también lo utilizo mucho en los espacios esto, pero a lo que voy, es que el poder circular, con estas propuestas, más allá de lo enriquecedor que puede ser, es también encontrar alianzas, ¿no? Digamos, bueno, estamos trabajando bien, estamos yendo por, digamos, decisiones que tienen que ver con seguir aguardianando, a los más peques, a los más peques, es importante circular, es importante este espacio que estás dando vos, para poder escucharnos, saber que no estamos solos, que, digamos, hay mucho por hacer, y hay mucho por aprender también, este, y, y, ah, te iba a contar esto, de la rueda musical, digamos, que la estrenamos el año pasado, con mi compa Bruno, Bruno Fernández, mi compañero hermoso músico, nada, quisimos ir por más, digamos, y armamos esta propuesta en ronda, y ahí sí, ¿no es cierto?, a mí que me gusta dibujar, y vengo un poco de la ilustración también, bueno, armamos un escenario hermoso, que pueda justamente viajar, con diseños, ¿no es cierto?, de materiales amables, para los más peques y las más peques, y, bueno, aquí estamos ahí entramando con canciones propias, bueno, todo lo que es lo creativo, para seguir, como, dándole por ahí, pero, bueno, en este momento, la rueda musical, ¿no es cierto?, está ahí, aguardianando, esperando, quiero decir, para volver a viajar, volver a circular, este, y bueno, estamos ahora metiéndonos en algo que teníamos muchas ganas, que es el audio cuento, porque el tiempo lo tenemos, y, obviamente, ¿no?, estamos en una emergencia económica, estamos sin trabajo, pero estamos con tiempo, este, los dos estamos apoyados por nuestras familias, este, porque, digamos, ¿no?, no estamos pudiendo cubrir, ¿no?, nuestro trabajo, porque vuelvo a decir, estas son propuestas totalmente independientes, este, previa, la previa de la previa, digo, este, pero bueno, estamos ahora pudiendo armar este proyecto, de audio cuento, estamos dedicándonos a ponerle música a los cuentos que a nosotros nos encanta, este, estoy escribiendo cuentitos, así que, bueno, nos estamos ahí llenando el corazón y compartiendo esto, ¿qué?, te veo que... No, te iba a decir si tenés algo para, tenés alguno para compartir, eh, Ah, después yo comparto el de Palo, que me encantó, los otros días. Sí, 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 ahí, este, sí, Palo es, es un juego, digamos, porque, a ver, hay juegos, no es cierto, de manos, que son así, este, del folclore, no es cierto, y cultural, y anónimos, y que se van pasando, este, de familia en familia, de taller en taller, digamos, ahora más que nada con la web y con todo lo que va circulando ahí, y de alguna manera, están los favoritos, ¿viste?, Palo, Palo nos pasó que en taller es uno de los favoritos, este, y después viste que le dieron un espacio, le dieron un libro, este, este, el ilustrador Iván, que se sumó, este, a hacer el librito, digamos, y nosotros le queríamos dar, por ejemplo, una parte musical a eso, entonces, con Bruno, con Bruno lo que diseñamos fue, a la canción, ya conocen a Palo, le dimos como un tinte propio, ¿no es cierto?, una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita, este, y eso estamos haciendo, eso lo voy a compartir después, porque son las y cincuenta y ocho, Vivi, se nos va a contar en cualquier momento, listo, 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 y sí, imagínense lo que fueron, veinticuatro horas, nosotras dos, no parábamos de charlar, todo el tiempo, papapapapapapa, sí, pero bueno, creo que, esto le tengo que agradecer a la pandemia, como decía, cuando empezaba el video, hacerlos vivos, surgió con la invitación de alguien, el primer vivo casi me muero, de la taquicardia, de los nervios horribles, patoso mal, y después, más o menos uniendo con la charla que teníamos con Luis, hizo hace un rato esto de, bueno, ¿qué hacemos con lo que sí podemos? Bueno, sí podemos hacer esto, y yo estoy disfrutando terriblemente de reencontrarme con gente querida y de conocer. Ahí me dice que falta un minuto cincuenta y siete para que se cuente. Beru, quiero aprovechar ese minutito para avisar que vamos a estar con un programa de Vale Donati, ¿viste? Vale Donati Producción. Sí, lo compartí. Bueno, que va a empezar el dieciocho de julio a las cinco de la tarde estamos los ruedas, estamos sumándonos y creando para la infancia, por supuesto, y a todo pulmón. Así que para invitarlos... Bueno, yo eso lo compartí, lo voy a volver a compartir. Vale Donati es la productora de Vivi. En realidad yo primero me contacté con con Vale. Es amorosa y además este... Además de hacer todo pulmón, como vos decís, a mí me llegó, cuando vino Vivi me trajo su CD más un montón de CD que mandó Vale. Yo no podía creer semejante generosidad. Entonces intento desde este espacio que es sumamente humilde poder devolver y poder hacer sentir que, bueno, que todos juntos, un poquitito cada uno, podemos hacer algo más grande, ¿no? Y que no es menor, ¿eh? Espero que pronto puedas volver. Con los poquitos que esperamos en esperanza. Bueno, corazón abierto, ahí para estar en un hermoso lugar, ahí que nos abrazó, que me abrazó, quiero decir. Así que, bueno, sí, 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 por ahí estaremos. Sigamos así circulando, este, lo que todos les estamos haciendo lindo entre todos y entre todas para la la educación. Este, bueno, beso gigante y, bueno, muchísimas gracias por invitarme. Beso para vos, beso para el resto y la semana que viene es el cumpleaños de Antón, porque lo vamos a seguir festejando. Coincide con el cumpleaños de una de mis abuelas. Hoy era el cumpleaños de mi nono. Así que la semana que viene van a estar, va a estar, no hay valor vereda y se corta, se corta. No, 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 no.